¿Fuiste a la reunión del sector alimentario con el gobierno? Sí, tuve la oportunidad y bueno, interesante como haber un muestrario de alguna buena intención de conversar, de dialogar, flojo en medidas de largo plazo, porque la reunión no fue para ninguna reforma estructural ni de largo plazo, explícitamente dicha por los funcionarios, un poco sorprendido por una euforia sustentada en algunos datos, no sé, va, honestamente. ¿Están eufóricos en el gobierno con la marcha de la economía? Están eufóricos y me sorprendió sobremanera que, esas cosas que pasan que de pronto vos ves datos que vos no los ves, yo no sé por dónde pasa la economía, pero es un tren, una estación en la cual no estás, evidentemente. Pero bueno, están eufóricos y realmente lo que más les preocupa, más les interesa es la cuestión de acordar precios, de acordar los datos básicos de este año con una agenda muy de corto plazo para mi gusto. Ya me la das, para después quiero que me respondas. Entienden, a ver, a ver, porque esto lo he aprendido de vos y de otros economistas que traducen las cosas, Manuel Adorni y tantos otros. A ver, corregime, controlar precios, no ponerle techo a las paritarias y obligar a los empresarios a producir al máximo de la capacidad instalada, es como tratar de vencer la ley de la gravedad de la economía. ¿Lo entienden a eso? Mirá, me parece, me dio la sensación que no. Listo, listo. Ya me explicás por qué, ya me lo explicás por qué. Ahora sí, esto sería verdad consecuencia. Gustavo, si viene un amigo tuyo, te llama y te dice, Gustavo, tengo unos dólares, tengo una idea, quiero ir a poner un negocio, una pyme a la Argentina, ¿qué le decís? Bueno, primero que se ponga un escudo, un traje de amianto. Pero, mirá, a ver, vos nombrás a la Argentina. Argentina es un país fantástico, maravilloso, y vos que recorres, sabés la potencialidad que tiene, lo que es. A mí me parece tan injusto que tengamos pobreza y que nos vaya mal, tan injusto de nosotros con nosotros mismos, no es que vino un marciano y nos tiró una injusticia. Pero la verdad, si es amigo, aunque no sea amigo, como profesional le tengo que decir que Argentina es un país hostil a la inversión. Argentina no es amigable a la inversión, es hostil. De ahí a que inviertas y que sigamos poniendo el lomo y remando 600.000 pymes, 12 millones de trabajadores, es bárbaro, lo hacemos y lo vamos a hacer, y que nos pongan los marins y los cosacos rusos que lo vamos a hacer, no hay ningún inconveniente. Hay inconveniente, no vamos a tener la productividad que tenemos que tener, ni vamos a sacar a la gente de la pobreza si seguimos con esta hostilidad. Pero hoy como está diseñada, la Argentina es un país hostil a la inversión, hostil por 170 impuestos, por 100 mecanismos de recaudación, totalmente arbitrarios y ni el varón feudal se lo hacía al siervo de la gleba. Ingresos brutos no le cobraba el varón feudal. O sea que está Alberto hablando de cómo oliva San Martín y esas cosas. Bueno, vamos un poquito más atrás. Ni los siervos de la gleba recibían del señor feudal una presión como esta. Los historiadores dicen que la ecuación fiscal del siervo de la gleba era mejor que esta. Era 30% cambio de seguridad. Esto es 70% cambio de nada, pero no importa. Pero además tenés una legislación laboral no salarial que espanta el empleo. Hoy técnicamente está prohibida la contratación. Hoy técnicamente. Por supuesto. ¿Por qué? Porque vos podés hacer una ley que prohíba el despido, pero tenés que saber si sos legislador y estás rodeado de 257 tipos y están todo el día jugando al Tetris y haciendo origami, tenés que saber que si prohibís la salida, prohibís la entrada. Es lo mismo, aunque no lo digas explícitamente. Entonces, si vos prohibís la salida, prohibís la entrada. Y por último, Argentina tiene una economía regulatoria, es la economía del permiso, donde hay que pedirle permiso al Estado, Nacional, Provincial, Municipal, a las mafias, a los gremios y a ciertos sindicatos. Viste lo del empresario de Vicente López. Ahí lo tenés. Pero no es solamente el ataque a ese empresario, es el ataque a todos sus clientes, a todos sus proveedores, a sus trabajadores. Con dos ministros que sanatean cualquier cosa, uno puede ser arqueólogo, antropólogo, buscar el abón perdido, hacer lo que quieras, pero tu función es la seguridad. Que no lo protegieron. Una jueza que dijo, yo trabajo hasta las dos, flaco, me tengo que ir a jugar al golf, protegete solo. Eso es lo que le dijo la jueza. Y el tipo solo frente a una banda de patoteros comandados por un vacunado mayor que el tipo tuvo que defenderse solito. Estamos locos. Y vos le decís, andá y ponen un negocio al lado de él, andá y ponen una empresa en ese parque industrial, le estaría mintiendo a ese supuesto amigo que quiere invertir. Entonces, la verdad que Argentina se hostila en la inversión. A mí me angustió mucho eso, porque el Estado tiene que proteger al débil. Y el débil era el empresario. El débil eran los trabajadores de esa empresa. El débil era sus proveedores y sus clientes. Ahora, ¿es cierto que en la reunión con los empresarios lo primero que te dicen es, vamos a controlarte el costo? ¿Cuánto te llevaste? ¿Cuál fue tu rentabilidad? Mirá, el Estado históricamente, y en la reunión de ayer lo notamos, ellos, no sé qué pasa. ¿Viste que la puerta de los ministerios tiene como un corte de aire? Había la sensación que la gente deja el cerebro afuera. O sea, te lo digo de corazón. Para ir en el corte de aire ese, algo pasa en las neuronas, algo hay. Porque honestamente, tipos razonables, y yo no te tengo que ser falaz, hasta macanudos y agradables, porque son gente mala. No, no, no. Pero, ¿creen que una empresa, si está trabajando, necesariamente gana plata? A ver, repetí esa frase. Ellos creen que cualquier negocio, empresa, cuando digo empresa, digo monotributista, autónomo, empresa grande, pibe, todo lo mismo. Entonces, cualquier emprendimiento privado, por el solo hecho de estar trabajando, estás ganando plata. Eso piensa un burócrata que generalmente no vivió nunca en la actividad privada, no tuvo que pagar una nómina salarial. Los 5 y los 20 para ellos es la hora para tomar el té. Nosotros son los días que pagamos la quincena. Son, viste, conceptos distintos. Vos me decís 5 y 20, para mí es día de quincena, y para ellos se piden un té con tostada. Pero bueno, fenómeno. Pero, ¿a qué voy? Y también creen algo que es una falsedad increíble. Ellos creen que vos hacés tus costos, ponés el margen que se te antoja. Si sos un buen empresario nacional, popular, ponés un margen chico. Y si sos un cerdo capitalista, ponés un margen grande. Era cosa delirante. Y salís a vender. Y la realidad es que los precios te los marca la calle, los costos te los marca tu lugar en la competencia, también en el mercado de costos, y vos tratás de acomodar como podés. Y muchas veces vendés a pérdida. Y muchas veces se pierde plata. A la FIP no le podés explicar que se pierde plata. A mí los inspectores me decían, no, vos no podés perder plata. Capo, venía a hacer un número. Ahora, vamos al contrario censo. Si uno, si los costos determinan los precios, porque ellos es lo que piensan, por lo tanto quieren controlar los costos, si los costos determinan los precios, no había gente quebrada. Nadie perdería guita nunca. Tan nabo no sos que si te cuesta 100 lo cubres 80, lo vas a cubrir 120. Entonces, hay un desconocimiento honestamente de buena parte de la teoría económica, pero fundamentalmente de sentarse en un mostrador y hacer las cosas. Y yo no los obligo a sentarse en el mostrador, pero no me regulas el mostrador si no lo conoces. Yo te digo, consejo económico y social. A mí no me gusta la palabra concertación porque me revela que busca concertación el que está desconcertado. La gente que sabe lo que tiene que hacer no busca concertación. Es como diluir la responsabilidad y cuanto más discutamos mejor. Yo honestamente, ¿le puedo preguntar a Pérez Esquivel cómo disminuir, mejor dicho, eliminar ingresos brutos? No. Y está en el Consejo Económico y Social. Entonces, Argentina es un paciente que está realmente muy grave, que en los últimos 50 años multiplicó la pobreza por 10, el Estado por 2, los planes sociales por 20, y 7 de cada 10 chicos son pobres. Bienvenido al vértigo de un canal de noticias, estimado. Bueno, Argentina es un paciente muy grave. Dado que es un paciente grave, vos no podés hacer una concertación de médicos a ver cómo lo curamos. Tenés que meter el cuchillo y curarlo. Y Argentina no tiene mucho tiempo. Yo te sugiero, caminemos el Gran Buenos Aires, hay olor a pólvora. Es un polvorín. Yo vivo en el Gran Buenos Aires. Bueno, entonces, dejémonos de embromar. O sea, discutir el sexo de Los Ángeles y Pérez Esquivel con Nardalepe, se ponen de acuerdo. Bueno, lo estuviste ayer en la calle. La 9 de julio se ha transformado en un piquetódromo nuevamente. A mí me parece que no estamos tomando el toro por las astas. La Argentina no tiene agenda de corto y largo plazo. La Argentina tiene que hacer todo lo que no hizo para el supuesto largo plazo en el cortísimo plazo. Te estoy hablando de eliminar impuestos, eliminar regulaciones, hacer una legislación laboral razonable para los que no tienen laburo, porque si no, no van a entrar nunca en el mercado formal. Salvar pymes. Hay 600.000 empresas, hay trabajadores altamente endeudados que tienen que pagar y endeudarse de cualquier manera para pagar la inviabilidad estatal. Hay que salvar esas pymes con un plan Marshall para pymes. O sea, tenemos que enfocar eso y estamos viendo si controlamos el precio del maíz y con eso baja el precio de la carne. El delirio en estado puro y la agenda del desagendamiento total, porque con eso nos llegamos. Yo ayer decía, leía declaraciones de Daniel Pellegrina, el presidente de la sociedad rural. O sea, no están las señales claras. Yo creo que las señales están claras. Están clarísimas. Están clarísimas. ¿Cuál es el modelo económico que interpreta el gobierno que tiene la Argentina o va a tener en los próximos tres años? ¿Ves alguna reacción, alguna luz en el camino que te indique que pueden llegar a cambiar esta concepción? Yo honestamente, yo me comí la mague, yo pensé que dada la realidad iban a cambiar hasta sin quererlo, sin mucha intención. Pero los veo obtusos, los veo ahora con esta mini reactivación patética que estamos viviendo. Creen que ya está la parte económica casi resuelta. Me dijiste que había clima de euforia en la Casa Rosada por esta mini reactivación. Argentina cayó. Vete, te hago una cuenta. Estábamos en 100, caemos a 50, vendemos 55 y ¿creen que con los 5 pagás el lío que armaste con la caída de 56? Entonces estamos locos. Gracias por tu tiempo, porque tu tiempo es productivo. No, todos los tiempos son productivos. Gracias. 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 Gracias.